diálogo directo diecisiete horas con quince minutos empezamos este espacio de entrevista y saludamos y damos la bienvenida a nuestra invitada Idoía Villanueva ella es la secretaria internacional de Podemos y participará como observadora en estos procesos electorales en Ecuador bienvenida te saluda Patricio Peralta ¿Qué tal Patricio? Muy buenas tardes encantada de estar aquí con vosotros y vosotras. Gracias por aceptar la invitación. Empecemos. Una primera reflexión con respecto a lo que ha sido este proceso electoral previo a este domingo siete de febrero. Bueno lo primero decir que es un es un honor y es una alegría poder estar estos días aquí con todos vosotros y vosotras viviendo un momento que que va a ser muy importante para todos los ecuatorianos ecuatorianas pero también para para la región y también para el resto de del mundo y de los que seguimos pues siempre desde otros países en este caso desde España ¿no? Creo que que bueno que frente a intentos que ha habido sobre intentar retrasar las elecciones parece que vamos a poder vivir un proceso electoral pues necesario para que el pueblo de Ecuador también tenga la posibilidad, el derecho a ejercer su voto, su voz y en este domingo un proceso que bueno que hemos vivido que hemos visto salpicado con múltiples dificultades como decía con intentos de intentar atrasar esas elecciones por otro lado pues bueno con muchas dificultades de inscripciones de las distintas organizaciones ¿no? En el CNE que propició sentencias del tribunal ¿no? Contra miembros del CNE en un momento entonces bueno creo que venimos de un proceso que ha sido complejo y complicado pero que estamos en un momento en el que todo parece que en los próximos días y el domingo pues el pueblo ecuatoriano podrá elegir quien va a ser su futuro gobierno y desde luego nosotras estamos aquí para para poder acompañar en ese proceso y trabajar y asegurar que se hace con garantías que se hace en libertad que se hace con información y que bueno que la voz y el voto del pueblo ecuatoriano es respetado. Claro justamente hoy inició este proceso electoral con la votación de las personas privadas de libertad pudieron ustedes estar ya presentes en estos primeros momentos ya electorales de ejercer el voto aquí en el país. Yo he llegado hoy no he podido estar en el momento de las de las personas privadas de libertad pero sí estoy acreditada ya he formado parte de las primeras sesiones de formación de los observadores hemos estado en conversatorios también sobre la mirada necesaria intercultural en estas en elecciones y la verdad que que lamento no haber podido ir a esta sesión de las personas privadas de libertad porque creo que es uno de los puntos que es esencial es también garantizar que se cumple con garantías todo el proceso y que y que todas las personas en ecuador y también en el exterior pues puedan ejercer su su voto con con libertad y con garantías. Claro en estas capacitaciones primeras capacitaciones se ha hablado sobre el sistema informático cómo va a funcionar les he explicado un poco ya este proceso que justamente es un tema delicado digamos entre los ecuatorianos pues siempre el sistema informático puede estar ahí causando fallas o dudas el día de las elecciones sobre todo cuando ya se van a proclamar los primeros resultados. Esta esta información la tendremos a partir de esta noche hoy a las 8 de la tarde tenemos los primeros módulos de formación como tales hasta ahora ha habido conversatorios y en el día durante el día de mañana pero pero estoy convencida que se que se viene estudiando desde hace tiempo los procesos y que dentro del proceso técnico va a poder haber garantías en este proceso de elección que es que es importante yo creo que es importante destacar y que los ecuatorianos ecuatorianas tienen que saber que para la observación internacional vienen organismos vienen múltiples organismos internacionales también está la Unión Europea con un grupo de expertos con que ha participado también en la capacitación de observaciones de observadores nacionales más de 85 observadores nacionales por todo el territorio que hay múltiples como decía organismos internacionales fuerzas políticas universidades personas de la sociedad civil acompañando este proceso para garantizar que no haya quiebros y que nadie tenga tentaciones de intentar hacer un fraude electoral creo que es importante que el proceso se dé con garantías como decía partimos de un proceso que hemos vivido pues con muchos vaivenes y nos preocupan cosas no nos han preocupado evidentemente que se haya producido pues procesos como como el tema de las papeletas donde más de seis millones de papeletas se imprimieron con un logo que no era el que el que tenía que ser nos preocupa el voto desde el exterior que los kits que tienen que llegar perdonar los kits que tienen que llegar a los consulados más de 945 kits a los 65 consulados lleguen a tiempo porque no se han cumplido los plazos que primero que se dieron inicialmente para que estuviese ese voto exterior listo nos preocupa cómo está la votación al parlamento andino pero creo sinceramente que en el tema del procedimiento y del sistema hay muchos ojos mirando para que no tenga ningún tipo de tentación de no respetar esa voluntad popular no de los ecuatorianos ecuatorianos claro justamente en este pluralismo que nos comentabas que existe en entre los observadores que provienen de diferentes tendencias de diferentes organizaciones movimientos justo se dio el pedido del vicepresidente del consejo nacional electoral enrique pita de revocar el estatus de observador electoral a un eurodiputado y a un politólogo español cómo ven ustedes está este pedido que aún no 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 se ha tramitado pero está ahí presente se lo se lo anunció y pues se lo se lo dijo bueno creo que los observadores internacionales independientemente de donde vengan independientemente de a quién pertenezcan tiene tienen tiene y tenemos que tener claro con él es nuestra función y nuestra función es acompañar en este en este proceso y en este proceso electoral para que se haga con garantías y el comité nacional electoral necesita facilitar a esos observadores internacionales que así sea no no es muy comprensible que se pida algún tipo de revocación ahora con con europarlamentarios o con 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 politólogos que en el caso de politólogos ni siquiera está en ecuador todavía creo de este proceso no porque precisamente estoy convencida de que el comité nacional electoral lo que quiere es precisamente garantizar que exista esa pluralidad de observación internacional siempre y cuando se cumplan como digo lo que tenemos que cumplir que es esa imparcialidad en el momento del proceso pero eso no evita que que también los observadores internacionales puedan denunciar y puedan decir pues que situaciones preocupan o que cosas están viendo en el proceso que puedan ser preocupantes no esa es la labor también dentro de la observación internacional y creo que desde luego no sé no se debe de impedir que esa que esa labor se haga y se lleve a cabo claro como observadores qué opinión le merece que sobre cuatro de los cinco consejeros tengan este proceso de destitución en marcha en plenas elecciones electorales en pleno día de votaciones no vamos a saber si la semana siguiente van a ser destituidos y pues si quedaría como un un especie de vacío una especie de duda de si realmente se garantizó el proceso de transparencia si les llegan a destituir bueno yo creo que aquí el comité nacional electoral es lo forman parte una serie de personas en su dirección pero también hay que tener cuenta que lo forma parte un gran equipo técnico y logístico que son los que tienen que llevar a cabo este proceso con con garantías y yo estoy convencida de que ahí hay muchos ecuatorianos ecuatorianos y ecuatorianas garantizando como digo que este proceso se va a dar con garantías es verdad que es una anomalía la sentencia del tribunal constitucional a los miembros del comité nacional electoral pero yo estoy convencida de que las instituciones ecuatorianas serán responsables y dirimirán con responsabilidad estas sentencias y estos conflictos y sobre todo se respetará pues la voz de los ecuatorianos y las ecuatorianas el domingo creo que estamos viviendo un momento de una pandemia mundial que nos ha puesto en jaque a todos los pueblos en el mundo que nos ha enseñado que las grandes catástrofes pasan y nos han enseñado precisamente que para salir adelante nos necesitamos en común y nos necesitamos colaborando y necesitamos de unos servicios públicos fuertes y de unas instituciones que protejan a su gente y la primera protección es garantizar los derechos de poder votar en libertad con garantías y con ecuatorianidad claro justamente con este tema de la pandemia afectado en ciertos lugares ciertos consulados en el exterior que se realice el voto hay cierta incertidumbre también de parte de los migrantes como observadores como como van a verificar que se respete el derecho al voto de los migrantes ecuatorianos en sus distintos países continentes porque vemos que algunos países por ejemplo por sus propias normativas pues tienen cuarentenas están encerrados prohibiciones restricciones como se puede desde los observadores garantizar o verificar pues que se cumpla este derecho en el exterior sobre todo y nosotros tendremos que realizar un informe sobre cuáles serán las previsiones los plazos marcados que es lo que al final ha ocurrido y que consecuencias está teniendo como decía al comienzo el voto en exterior es algo que nos preocupa porque se han comenzado incumpliendo los plazos de la entrega de los kits como decía son a más de 64 consulados y es algo que bueno que va a haber que estar muy atentos precisamente para ver cómo ocurre y cómo se garantiza el voto de la gente en el exterior un voto que es fundamental y que desde luego como decía es un punto en el que vamos a estar muy atentos y atentas también habrá que ver qué es lo que ocurre con la gestión de los posibles votos nulos con los cambios que ha habido en la normativa en el voto y con el cambio ahora en la lista de votación que ahora se vota en una lista plancha en vez de en opciones diferentes habrá que ver también cómo se gestiona ese posible voto nulo y bueno creo que hay una parte de incertidumbre hoy sobre también cuál va a ser el grado de participación en la pandemia yo estoy convencida de que como decía los equipos técnicos están poniendo la seguridad para que todo el mundo pueda votar con seguridad y desde luego creo que lo que el domingo tiene que ser es una fiesta de la democracia y por lo tanto bueno animar desde ahora a todos los ecuatorianos y ecuatorianas a participar de este proceso en el que como digo es un honor poder estar acompañándoles y garantizando que se den condiciones correctas claro siempre les consulto cuál es tu opinión con respecto a que hoy tenemos en la papeleta presidencial 16 candidatos no sé si has estado en algún otro proceso de observadora con este número de candidatos y pues qué opinas de esta variedad que tenemos de opciones sí la verdad es que es una cosa que es peculiar y es la primera vez yo he participado de observación internacional en varios países he estado en Argentina he estado en México también he estado bueno en varios lugares y la verdad que llama la atención el grado de dispersión de ese voto yo creo que bueno es un momento como decía muy particular el que estamos viviendo que la pandemia ha marcado un antes y un después y va a marcar también los próximos años y yo creo que los ecuatorianos y ecuatorianas pues bueno tendrán que pensar de todas esas opciones cuál es la que le garantiza más el futuro que ellos consideran y creen a mí hay un aspecto que me preocupa y que me preocupa mucho y que no es particular solo de Ecuador sino que está ocurriendo en los procesos electorales en América Latina pero no solo en el mundo que tiene que ver con la intoxicación que hay en las redes sociales de las fake news etcétera porque cuando las instituciones públicas tienen que garantizar que las personas votan en libertad tienen que votar para votar en libertad tienes que votar con conocimiento y bajo ese conocimiento pues muchas veces las personas están sometidas a fake news a noticias falsas a deslegitimación no de la información que muchas veces pues estamos viendo cómo se están haciendo desde desde bueno desde compañías que crean cuentas falsas en las redes sociales y se encargan de difamar o de contar noticias falsas que hace que sea difícil que la gente tenga la información veraz por eso también es importante que se acrediten a medios de distintas opciones no solo muchas veces los medios más tradicionales sino también medios alternativos que haya voces dispares porque es muy importante garantizar el acceso a una información fiable y no caer en esas fake news y en esos bulos que lamentablemente se dan en estos periodos y en estos procesos electorales así es y doía vamos a una breve pausa no sé si estoy pronunciando bien tu nombre disculpa vamos a una muy bien ya perfecto vamos a una breve pausa y regresamos más con la entrevista perfecto inicio del espacio publicitario piensas que todos los candidatos son iguales todos te repitan las mismas propuestas aburridas no se parecen en nada a ti hay uno que es diferente un hombre capaz con experiencia e incansable luchador por los derechos de los más vulnerables atrévete asambleísta por pichincha distrito sur vamos a legislar y fiscalizar por un ecuador inclusivo y de oportunidades de justicia social con libertad soy Javier Herbas atrévete somos gente nueva vota todo y de listas 12 asambleístas provinciales CNE 2021 juntos podemos tener un ambiente sano juntos podemos cultivar el desarrollo con el fomento agrícola y ganadero juntos podemos tener una educación superior soñada y no forzada juntos podemos hacer grandes cosas juntos podemos tener mejores días con Francisco Díaz asambleísta vota todo 33 asambleístas provinciales CNE 2021 junto a nuestros asambleístas provinciales vacunaremos a 9 millones de ecuatorianos en los primeros 100 días compromiso firmado en las parroquias rurales de pichincha vota por Diego Ordoñez y todos los candidatos de la 21 como asambleístas haremos que se cumpla lazo presidente asambleístas provinciales CNE 2021 para recuperar y fortalecer la integración de nuestros pueblos y generar soluciones soberanas a los desafíos de la región en materia de intercambio comercial conectividad digital y movilidad humana por una américa unida al parlamento andino Verónica Arias Virgilio Hernández Cristina Moreira Alex Pomaquero y Amaranta Santa María vota todo uno Andrés Arauz presidente vamos a recuperar el futuro parlamentarios andinos CNE 2021 fin del espacio publicitario punto noticias 17 horas con 22 minutos continuamos en entrevista con Adoaya Villanueva secretaria internacional de Podemos y observadora electoral durante este proceso quería consultarte justamente en el tema de los medios que conversaba de que debe existir este pluralismo y un voto informado uno de los motivos que ha ocasionado cuestionamientos al Consejo Nacional Electoral ha sido que no ha permitido que medios digitales puedan estar en el centro de mando la para medios tradicionales radio y televisión pues se les ha permitido se les ha otorgado un cupo para cierto número de periodistas y para medios digitales no qué opinión te merece que se discrimine en este sentido a los medios por ser digitales y por ser tradicionales bueno la verdad es que desconozco las razones para hacerlo pero el mundo de la comunicación precisamente es algo que está cambiando evidentemente ha cambiado y está cambiando nuestra forma de vida y nuestros procesos como comunidades ahora antes había determinados incluso poderes es decir es muy curioso por empezar en mi país en España hay ejemplos clarísimos donde los grandes medios de comunicación los dueños son bancos y tú dices ¿qué hace un banco siendo un dueño de comunicación? bueno pues porque aprendieron bien que comprarse un medio de comunicación les rentaba mucho y creo que precisamente bueno la posibilidad de democratizar el acceso a la información las redes sociales los medios digitales han hecho posible eso han hecho posible que se abra una brecha y que la gente pueda acceder a más visiones de la información y a que cualquier ciudadano y ciudadana pueda informar también de lo que está ocurriendo por eso considero que es importante siempre pues tener una una visión plural ¿no? porque desgraciadamente estamos viendo como digo en muchas partes del mundo que bueno que los medios de comunicación los grandes poseedores de los medios de comunicación son fondos buitres o son bancos o son grandes tenedores que se sientan en consejos de administración con bueno pues con intenciones propias ¿no? y en ese sentido yo creo que es importante tener esa pluralidad ahora bien estamos viendo la tendencia a la comunicación también como bueno como se ha aprendido los grandes poderes han aprendido que las redes sociales eran un punto de democratización y precisamente lo que lo que se está convirtiendo es en en cómo se crean cuentas falsas empresas que se dedican exclusivamente a crear cuentas falsas para pues eso ¿no? para marcar pues noticias falsas para intentar destruir pues pues a muchas veces adversarios políticos o a crear esa conciencia a la población diferente creo que las personas tienen que afrontar la comunicación de una manera crítica que tienen que encontrar los medios que vean donde de una manera crítica porque como decía también poder decidir y hacerlo en libertad depende mucho de estar bien bien informado y saber buscar la información real así es para finalizar el gran reto en estas elecciones por las experiencias electorales a nivel mundial será verificar que se respete justamente los resultados sea quien sea el ganador hemos tenido casos en otros países donde no se ha respetado justamente este pronunciamiento popular para los observadores hoy el reto es justamente verificar eso sí bueno no no es no es ninguna novedad que hemos vivido procesos en donde hay países donde se han dado distintos golpes estados momentos determinados y no se han garantizado los procesos democráticos en los países como decía creo que por eso es importante también bueno la involucración de todas las instituciones y las organizaciones internacionales para velar por un proceso garantista y seguro pero creo que en este en este aspecto es importante también y va a ser muy importante bueno pues vivir el proceso con tranquilidad va a haber también bueno pues distintas encuestas a pie de urna que muchas veces la experiencia nos ha dicho que algunos intentan utilizar para para de alguna de alguna manera cuando no corresponden con el voto pues mostrar las sombras de las dudas pero hay que tener encuestas siempre que las encuestas son encuestas y lo que y lo que es importante son los resultados y los votos finales no y precisamente para que se haga con garantías es para lo que se lleva tiempo trabajando en Ecuador y en todo el mundo se hace con tiempo por lo tanto nosotros también intentaremos hacer esa observación de las encuestas a pie de urna para intentar que que de alguna manera pues sean también lo más lo más fiables posibles pero como digo creo que es importante saber que las encuestas son encuestas y que lo importante son los resultados finales que se den en la votación así es 17 horas con 37 minutos le agradecemos a Idoaya Villanueva secretaria internacional de Podemos y observadora electoral en este proceso que vive el Ecuador muchísimas gracias muchísimas gracias muchísimas gracias a vosotros por la invitación y muchísimas gracias por dejarme participar de aquí con todos vosotros y poder acompañarnos en lo que espero que el domingo sea una fiesta la democracia un abrazo muy fuerte